¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando a Victoria 2 con Gran Colombia. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego de básicamente conquistar todos estos territorios de acá, luego de formar básicamente el imperio de Colombia, luego de conquistar estos territorios de acá, luego de comprarla básicamente Cuba y vamos a hacer ahora esto que es básicamente podemos comprar lo que básicamente es Jamaica. Vamos acá a apretar este botón y Borgonia nos va a decir, sí, sí, claro, compren, sean felices. Y como pueden ver acá, pum, esto es nuestro. Acá tenemos Jamaica y encima tenemos un Core, bien. Ahora no es mucho pero no está nada mal, es más, ya podemos volver esto a un estado, muy bien. Eh, oh, está, está yendo todo muy, muy bien. Es más, creo que podemos comprar a Tesis, ¿no? Esperen, vamos a apretar este botón. Eh, integración de los esclavos, sí, ojalá pudiera hacer eso. Estoy buscando, ah, integración granadiense, ¿qué es lo que necesito para hacer eso? Necesito nacionalismo o imperialismo. Sí, no es muy complicado esto y podemos aceptar a la cultura granadiense. Sí, tenemos que hacer esto, la verdad. Ah, acá sí, podríamos comprar a Atenas. Necesitamos dinero, necesitamos mejores relaciones con Venecia. Eh, sí, eso lo vamos a hacer. Oh, y por cierto, chicos, voy a aprovechar también para decirles, eh, chicos. Eh, ya que están, eh, si les está, si les gustan mis videos normalmente, habitualmente, y me quieren apoyar, les pediría muchísimo, muchísimo que me dejen un comentario. Porque la verdad es que eso ayuda muchísimo, díganme qué les está pareciendo la serie hasta el momento, qué es lo que están pensando y todo eso. Porque, la verdad, ayuda mucho, mucho a mi canal que ustedes vayan a dejar un comentario. Porque, básicamente, genera más interacción y más interacción significa que me recomiendan más mis videos. Así que, ya saben, si podrían hacer eso me ayudaría muchísimo. Vamos a ir a por esto. Eh, ah, y otra cosa, por cierto. Eh, uh, le podemos... Esto es básicamente un... Un Cows of Illy gratuito contra Plantagenia. Sí, claro, ¿por qué no? Es más, podríamos atacarlos, ¿no? Sí, podemos. ¿Podemos llamar a nuestros aliados? ¿Quiénes se meterían? Eh, España se metería, se meterían todos, realmente. Excepto Inland. Eh, vamos a llamar a Veronia y a Lotaringia. Bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Que ganamos el Cows of Illy. Vamos a hacer acá una alianza con Lotaringia. Digo, a hacer una alianza no, vamos a llamarlos. Vamos a llamar acá a Veronia. Es Lot... Lotaringia, sí, es Lotaringia, Lotaringia. Muy bien. Eh, ¿dónde está mi... Sí, acá están ustedes. Uf, este... Está todo destruido, mejor no. Eh, vamos a agarrar, eh... Yo tenía un ejército por acá, bien. Vamos a mandarte a vos. Ya sé que te vas a lastimar, pero bueno. Es lo que es. La guerra ocurre, bla, bla, bla. Ese es un temón, pero bueno. Ah, y nos volvemos a una marca constitucional, bien. Eh, ¿cuántas tropas tienen? No muchas, sinceramente. Eh, vamos a tomar todo lo que podamos tomar. Que realmente sea colonia lo vamos a tomar, porque... Porque, ¿por qué no, no? Por cierto, eh... ¿Cómo vamos con esto? Sí, ya podríamos llevar esto... Estas tropas de acá hacia allá. Para... Uf. Eh... A ver, yo supongo que les podemos ganar a lo... A plantagenia. Más que todo porque tenemos más tropas, pero... ¿Cuánta tecnología militar tienen? Uf, tienen más tecnología militar que yo. Uf. Eso no es muy bueno, eh. No, ah, ya perdimos. Ah, ya empezamos mal, eh. Ya empezamos muy mal. Eh, sí. Empezamos terriblemente mal. Ustedes vayan acá. A la... Muy bien. Eh... Vamos a tener que empezar a... Detesto esto, pero bueno. Ya tenemos otro ejército acá que mandamos al matadero. Y vamos a mandarlo acá. Esto lo mandamos acá. Detesto cuando pasa esto. Lotharingia quiere mi ayuda. ¿Contra quién? Supongo que contra Amazonia, ¿no? ¿Qué es esto? Eh... Básicamente la monarquía dual y Amazonia contra... Oh... Amazonia quiere... Quiere algo de Lotharingia. Y ¿sabes qué mejor? Lo siento, pero no. No, nada más. Aún así me acertaría otra alianza. Eh... Sí. Bien. Si me acertan la alianza otra vez, entonces no hubo ninguna pérdida realmente. Esto lo voy a enviar acá. Y ustedes los voy a enviar acá. Para que tomen territorios. Sí, sí. Muy bien. Ahí, Veronia. Ve... Ve... Es Veornia, no. Veornia. Veornia ayudándome y tomando territorios. Muy bien. Vamos a tomar la capital, que siempre ayuda a eso. Eh... Acá tenemos... Jeje. No. ¿Dónde está mi guerra? Eh... Estoy buscando mi bandera. Eh... ¿Dónde está la guerra nuestra? Ah, no la veo. No puede ser, estoy ciego. ¿Dónde está? Acá, Dios. Estaba arriba de todo y no la había visto. Muy bien. ¿Me atacaron, supongo? Por mí bien, sinceramente. Mejor que me ataquen. Me conviene que me ataquen. Eh... Podemos enviar esta a la capital. ¿Cómo se llama esto? Novo... Novole Orleans. Básicamente Nuevo Orleans. Ah, es gracioso porque se llama Nuevo Orleans como nuestro mundo. Eh... Esto lo vamos a enviar acá arriba. Y vamos a también pedirles otra colonia, ya que podemos. Mississippi. El Mississippi superior, por supuesto. Eliminamos esas tropas de ahí. Muy bien. Y esto lo mandamos ahí. ¿Y saben qué? Si podemos añadir otra cosa más. Quiero ver algo. Regiones. Esto es lo que les tomaríamos. ¿Qué tal si le pedimos... Esta es otra cosa que le tomaríamos. Vamos a pedirles Mississippi normal. Eh... Acá, adquirir estado. Mississippi. Si, vamos a pedirle Mississippi normal. Es 11 infamia, pero bueno. Lo podemos... Uf. Bueno, iba a decir, lo podemos tolerar. Pero la verdad es que... Ugh. Articamente podemos, pero aún así lastima bastante. Tenemos 18 infamia. Bueno, ya no podemos tomar nada más. Pero bueno. Tomar Mississippi nos va a venir bien. Oh, chicos. Por cierto, ya que estamos, ¿no? Les digo. Ya que aprovecho también para decirles. Chicos, ¿qué tal si se meten a mi Discord? Que tengo uno. Y tenemos cosas como... Tenemos cosas como server de Minecraft y todo ese tipo de cosas. Así que... Si les interesa ese tipo de cosas, métanse. Vamos acá a pedirles la paz. Esperen que... Ahí. Y vamos a... ¡Pum! Miren. Tomamos todo este territorio. Bien. Y ya podemos hacer... Por ejemplo, esto lo podemos hacer en un estado. Muy bien. ¿Podemos meter a estos tipos en nuestra esfera? Espero. ¿Cómo vamos con esto? ¿Podemos tomar el botón de tierra de oportunidades? Pero todavía no. Lo mejor normalmente suele ser esperar. Detesto cómo se me lastiman todas estas tropas. Voy a enviar esto al capital, que es México City. Voy a eliminar también todo esto. Voy a enviarlo también a la capital. Muy bien. La verdad es que estamos yendo muy, muy bien. Muy, muy bien. Perdimos el penalizador. Ok, sí. Oh, México City y Hora Lady. Oh, ganamos un evento bastante bueno. Por cierto. Vamos a seguir mejorando relaciones con... Escandinavia. Porque nosotros les vamos a poder comprar... Colonias de por acá. Creo que les podemos comprar a Haití. No estoy seguro, pero creo que les podemos comprar algo de por acá. Vamos a ver... Lo dice por acá, ¿no? No, esta es para Venecia. Esto es... Acá necesitamos el dinero, pero le podemos comprar... Sud... Sí, le podemos comprar esto. Que sería... Básicamente estas dos cosas acá. Que sería Haití y Puerto Rico. Sí, sí. Nos vendría bastante, bastante bien, la verdad. Ok, chicos. Vamos a ir haciendo un corte. Y cuando ocurra lo interesante, como siempre, volvemos, ¿ok? Ok, chicos. Bueno, primero que todo, dos cosas. Primero, ocurrió el evento que básicamente nos quita ese bonificador muy, muy lindo que nos quitaba infamia por un 40% más rápido. Lo cual es una lástima. Y segundo, cayó Venecia de gran poder. Así que les podemos comprar básicamente Florida. Apretamos este botón. Venecia acepta. Y pum. Compramos... Atesia. Que es básicamente Florida. Bien. Parte negativa de acá es, obviamente, que... Esperen que voy a apretar este botón. De parte negativa es que necesitaríamos... Oh, podríamos aceptar a los atenienses. Necesitamos Full Citizenship y State and Government. Igual eso no es muy complicado, el de State and Government, ¿eh? Cultura. Vamos a intentar conseguir State and Government. Full Citizenship es un poquito más complicado porque creo que los cinco partidos que son así son... Liberales, ¿no? Residencia, sí. Los confederalistas... No me gusta eso. Vamos a tener que esperar el Partido Socialista de turno que siempre... Es increíble, ¿no? Como los partidos socialistas en Victoria 2 suelen ser los mejores. El único problema con los socialistas es que suelen ser antimilitar. Pero más allá de eso, normalmente tienen la parte positiva del Full Citizenship. Lo cual te permite hacer este tipo de reformas. Y, tal vez más importante aún, la posibilidad de tener State and... Digo, State and Government. State Capitalism. Bueno, planificación central. Pero a través de voto. Porque normalmente la gente suele votar por los socialistas. Lo cual es bastante bueno porque te permite básicamente crear industria en países que... Normalmente no podrías porque votarían... Porque votarían liberales. Así que sí, bastante, bastante bien. Quiero ver dónde tengo cores, por cierto. Sí, tengo cores en todos lados. Me estoy convirtiendo en básicamente el Estados Unidos de este mundo, ¿no? Ahí comprando un montón de territorios de por acá. Conquistando un montón de territorios de mis vecinos. Bueno, chicos. Vamos a ir haciendo un corte, ¿no? Ahora sí. Y cuando ocurra otra cosa interesante, como siempre, volvemos, ¿ok? Ok, chicos. Y por último acá tenemos el botón que nos deja básicamente comprar todos estos territorios de Haití y de Puerto Rico. Que realmente no se llaman Haití y Puerto Rico en esta línea temporal. Se llaman Sudurhafeijar. Porque son básicamente territorios todos medio raros que nombrados por los escandinavos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, como pueden ver, los pudimos conquistar. Los pudimos comprar. Así que... Uy, crecen nuestros... Crecen nuestros imperios, ¿eh? Crecen nuestros imperios. Bueno, nuestro imperio, no nuestros imperios. Pregunta. ¿Control de esto? ¿Necesitaría full citizenship y state and government? Y señor de la cultura agitiana. Agitiana. Gracioso. Muy bien, la verdad. Oh, me encantaría, por favor. Necesito más liberales en el congreso, básicamente, para poder integrar a los esclavos. Por cierto, ya tenemos 6 millones de población. Nada, nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Lástima que los quechugas son... Son... Son una minoría bastante grande. Y los granadienses también. Igual los granadienses los vamos a poder integrar. El problema son los quechugas. Eso sí, los tenemos que eliminar de alguna manera. Voy a empezar a, por cierto, integrar a... Integrar. Poner a la otaringia ahí en mi esfera. Pero sí, bastante, bastante bien. Eh... Tal vez en el futuro ataque a Vinland. No lo sé. Eh... Por el momento voy a ir haciendo un corte. Es más, ¿saben qué? Voy a tomar un... No estoy recibiendo nada de inmigrantes. Debería tomar esta... Estoy pensando seriamente en tomar este... Sí, ¿saben qué? Voy a tomar este evento. Bueno, este evento, esta decisión. Para que me vengan unos cuantos inmigrantes. Porque realmente uno de los grandes problemas que yo tengo es que necesito llenar el país. Simplemente lo necesito. Necesito llenar el país de inmigrantes. Necesito llenar las partes que están poco pobladas. Especialmente las partes conquistadas que no tienen gente de mi población. Por ejemplo, las partes acá que tienen un montón de quechugas. Los necesito llenar. Así que lo que voy a ir haciendo, chicos, es... Apretar ese botón y están viniendo ya inmigrantes al país y... Sí, a ver. No están viniendo tantos, pero están... Sí, sí, miren. Miren cómo vienen. Miren cómo vienen. Muy bien. Voy a ir haciendo un corte, chicos. Ahora sí. Hacemos una alianza con estos tipos. Excelente. Y lo que voy a hacer ahora es... Vamos a hacer un corte. Y como siempre, cuando ocurra algo interesante... Volvemos, ¿ok? Ok, chicos. Básicamente se están revelando... Se están revelando estas partes de por acá. Así que vamos a tener que ir a la guerra contra los incas. Vamos a querer acá. Vamos a pelear contra estos tipos. Vamos a empezar a llamar a nuestros aliados. Estos tipos aceptarían. Muy bien. Lotaringia. ¿Aceptaría? ¿Aceptaría Borgogna? Decime que sí. Se supone que aceptarían. Esto da igual. No sé por qué no nos está dejando. Ah, porque tenemos un diplomata. Diplomático, no diplomata. Eso no existe. Esperen que tenemos que... Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlos, obviamente. Porque nos conviene que estos tipos vengan a la guerra. Borgogna es como súper fuerte y nos conviene. Oh, pero ahora que lo pienso, ellos son los líderes de la guerra. Sí, eso no es muy bueno. Oh, mira, podemos crear la... La Gendarmería Federal. Eso es bueno. Ahí podemos... Oh, y podemos hacer esto de voto universal. Vamos a hacer esto también. Realmente los dos son buenos. Vamos a ir a por voto universal. Ahí, muy bien. Y vamos a empezar a... A invadir los territorios de por acá, diría yo. Tal vez. Sí, claro. Vamos a mandar esto acá. Esto lo mandamos acá. Esto lo mandamos acá. Y esto lo mandamos acá. Diría yo. Mientras Borgogna nos ayude, todo va a salir bien, espero. Vamos acá a integrar a todos. Muy bien. Ok, yo creo que esto va a salir bien. Más que todo porque básicamente tenemos al Lotharinge y a Beornia funcionando como... Oh, miren, podemos fundar la Universidad de México. Bien, más litras ahí. Vamos a ir a por... Ok, vamos a ir a por... Oh, no, es que necesitamos empirismo. Sí, vamos a ir a por empirismo. Y luego, diría yo, cosas militares. Ok, vamos a empezar a adquirir cores, ¿no? Arequipa, por ejemplo. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien, Arequipa. Y, ok, me están atacando. Excelente, montañas. Excelente, excelente. Eso lo mandamos ahí. Y podemos añadir algo más. Todavía no podemos... No, no puedo negociar conmigo mismo. Exacto. Adquirir cores, Cusco. Espero que Borgoña empiece a mandar tropiñas. Porque la verdad es que siempre vendría bastante bien que Borgoña mande tropas. ¿Estarán mandando? Yo supongo que sí, ¿no? No son tan traidores. O España está en... Podríamos llamar... Podríamos hacer una alianza. Sí, podemos hacer una alianza. Supone que Borgoña está en la guerra. Está metido. Y si lo llamo... No, porque no somos el líder de la guerra. Bueno. Estamos básicamente nosotros solos. Casi. Nosotros solos. Uf. Están empezando a ganar esta batalla. Así que vamos a tener que apoyar esta... Ahí, muy bien. Vamos a... Hay que evitar que puedan ganar. ¿Dónde están huyendo? Están huyendo a Puno. Vamos a ver si podemos llegar más rápido que ellos. Ahí. Hay que eliminarlos. No podemos dejar que ganen. Uf. No. Tienen demasiadas tropas. No. Ok. Esto lo vamos a tener que volver para atrás. Esto lo tenemos que volver para atrás. Vamos a tener que empezar a movilizar, ¿eh? Y también vamos a tener que agarrar este ejército de por acá. Y lo vamos a tener que mandar al sur. Ahí. Muy bien. Bueno. Muy bien no. Esto está saliendo mal. Vamos a tener que esperar a que estos tipos... Estos tipos refiriéndome a que Borgoña nos ayude. Oh, vamos, vamos. Vayan acá. Eh... Sí. Ok. Esta batalla la estamos ganando. Excelente. ¿Y dónde están huyendo? Están huyendo a Pucca... Pucca... ¿Dónde queda esto? A Pucalpa. ¿Dónde es esto? Pucu... Acá. Pucalpa. Sí. Tiene el nombre... Quechua raro. Y ahí. Muy bien. Y vamos a... Vamos a intentar eliminar a estos tipos de acá también. A ver si podemos. Esperemos que sí. Tienen muy poca moral. Este lo mandamos acá. Eh... Ahí. Uf. Miren, miren, miren. Por favor, decime que lo eliminamos. Sí. Lo eliminamos. Bien. Excelente. Excelente. Estamos teniendo un montón de ejército acá. Así que lo vamos a tener que mover. Ahí. Excelente. Esto lo vamos a tener que ir moviendo acá para acá abajo. Ah. Ah. Juego. Ay, Dios. Detesto tener roto el mouse. Esto lo vamos moviendo para acá. Borgoña nos está ayudando. Excelente. Muy, muy, muy buen trabajo, Borgoña. Es más. Ahora ya que estamos, ¿podríamos adquirir algo más? Vamos a ver. Tenemos esto. Tenemos esto. Es más, a ver que lo pienso. ¿Podemos empezar a colonizar esto, no? Sí, podemos. Podríamos empezar a... Podríamos tomar esto, ¿no? Tiwanaku. Tiwanaku. Ah. Sí. Vamos a ver si podemos tomar Tiwanaku. Adquirir estado. Tiwanaku. Es once infamia. No. No podemos, o sea... A ver, pero espera. Y si les pido place in the zone a estos tipos... Eh... Colasuyu. ¿Dónde queda Colasuyu? Supongo que sí, sería esto. A ver. Es que... Es que sería super curset, pero por por podría. Eh... No, por el momento no lo voy a hacer. Por el momento no, por el momento no. Es más, realmente no creo que necesite más ayuda. Ya tenemos a los... A los borgoñeses acá ayudando. Miren, miren. Los acaban de atacar en... En montañas. No puedo creer cómo cometieron tal error los incas. No me lo... No lo puedo entender. Pero bueno. Vamos a ayudarlos. Ahí mandamos tropiñas y... Uf, ¿en serio? Uf, eh... Por favor, deciden que podemos llegar. Sí, ok. Llegamos, llegamos. Eh... Ok, eliminados. Eliminados. Ganamos ahí. No, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están atacando? Bueno, saben qué? Vamos a ayudar. Tal vez funcione si... Si... No, no funcionó. Vamos a tener que huir. Ahí. Eso fue una mala jugada. No entiendo por qué les hice caso, pero bueno. No sé qué están haciendo los borgoñeses, eh. Parece que están... Tonteando, pero bueno. Ay, Dios. Uf, tiene muy poca infantería este ejército. Uy, ¿quién está atacando? Estamos atacando a nosotros. Pero nada más es uno, así que tampoco es tan grave. Y tenemos un general de mejor, ¿no? Sí, tenemos un general muchísimo mejor. Un general de más cuatro de ataque. Increíble. Ok, ganamos esa batalla. Excelente. Uy, le eliminamos el ejército. Bien. Vamos a tener que entonces movilizar otra vez porque parece que los borgoñeses son medio tontos. Ok, igual estamos ganando la batalla, así que tampoco es tan grave. Pero aún así, no sé qué se les pasó por la cabeza a los tipos estos. Pues fue una idea muy mala atacar. O sea, por el momento yo pensé que están atacando por algún motivo importante. O sea, tal vez tenían una buena defensa o algo así, pero no fue buena idea atacar. No sé por qué lo hicieron. Vamos a atacar acá también. Esto sí, porque nada más son dos, así que muy bien. Y vamos a aprovechar para... Esperen que estamos ahí. Vamos a aprovechar para atacar estas tropas acá. No, ok, bueno. Ya tenemos 20 con batallas solamente. Yo creo que ya deberían darme mis territorios, ¿eh? Esto lo mandamos acá. ¿Atacna? ¿Atacna? Sí, se llama Atacna. Qué raro el nombre, ¿eh? Pregunta... Ok, vamos a quedarnos con todo. Y ganamos todos nuestros cores, ¿no? Efectivamente. Sí, ganamos todos nuestros cores. Ok, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Vamos a desmovilizar. Y vamos a mandar esto por acá. A ver, por desgracia no ganamos nada. Pero la parte positiva es que a pesar de que no hayamos ganado nada... A ver, bueno, no ganamos nada, pero... No sé qué decir. A ver, bueno, sí. No ganamos nada, pero... Por lo menos pudimos vencer a la invasión esta. Ganamos este evento. Por cierto, si los metemos en mi esfera puedo eliminar todos los cores, ¿eh? Ah, por cierto, vamos a al fin poner a populistas. Digo, no populistas. A gente que tenga full citizenship. Vamos a ir a por esto. Realmente da igual. O sea, dije populistas porque quería poner a los populistas. Vamos a poner a esto, que aceptamos a los atenienses, aceptamos a los caribeños, aceptamos a los haitianos. Y déjeme ver algo. O podríamos apretar el botón este de... Estadutus de los nativos, sí. Vamos a ver si los podemos integrar. Ojalá podamos integrarlos. Eso sería súper fuerte. Vamos a ver. No los podemos integrar, ¿por qué? Porque necesitamos sociología o tenemos que tener... ¿Por qué? Necesitamos... Ah, sí, necesitamos tener sociología, básicamente, ¿no? Sí, o sea, necesitamos tener sociología o que tengamos igualdad. Pero como no tenemos igualdad, necesitamos investigar sociología. Ok, entiendo, entiendo. Ok, bueno, pero la parte positiva es que tenemos ahora un montón de nuestra población es adaptada, ¿no? Vamos a ver esto. No, es acá. Dos millones de nuestros cinco millones son aceptados. A ver, no es perfecto, pero es mejor que nada, supongo. Ay, Dios. Bueno, a ver, sí, como dije. No es perfecto, pero es mejor que nada. Vamos a apretar este botón, muy bien. Creamos un protectorado acá. Oh, miren qué bien. Oh, miren, miren. Qué bueno, qué bueno. Y luego vamos a poder colonizar todo esto de por acá. Así que la verdad, avanzamos muchísimo, chicos. Podemos sacar, hacer esto un protectorado. Ahí, muy bien. Y bueno, chicos, yo creo que lo podríamos ir dejando por acá. La verdad es que está muy, muy bueno este episodio. Este episodio, básicamente compramos todos estos territorios, conquistamos estos territorios de por acá. Nos defendimos de los incas. Colonizamos esto, la verdad, avanzamos mucho. Pero lo vamos a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado el video, chicos. Así que lo de siempre, si les gustó denle un like. Suscríbanse, dejen un comentario. Síganme en redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entra en mi Discord, el Discord de la Confederación Victoriana. Y el Discord de Paradox Empire. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.